Estoy grabando a partir de ese momento. Ahí está, de los pisos. ¿Ves qué bonita? Ahí es el segundo piso aire. Más fresco. Bueno. El día de hoy no vamos a ocupar láminas, sino que va a ser directo. Disculpe un segundo, chicas. Disculpe un segundo. Entonces, el día de hoy no vamos a ocupar láminas, diapositivas, sino que va a ser proyectado. Voy a proyectar en la pizarra algunos datos para que ustedes vayan anotando. Bien preparado el profesor. Aquí estamos, profesor. Ahora sí. ¿Aló? Es que estaba una persona aquí. Es que estoy en el Porsche de mi casa para ocupar la pizarra. Ah. Sí, porque no fue al fondo de mi escritorio, donde después tengo un poco más de privacidad. Pero ahí es oscuro. Entonces, ahorita estoy aquí en el Porsche para que pueda ocupar la pizarra. Ya les digo, por si acaso, pasa el vende verdura, el compra chatarra, el no sé qué más que pasa ahí. O aquel video que mandó usted. Sí, el vende leche agra y todo eso. Bueno. Ok. Entonces. El día de hoy vamos a ver esta temática. Bueno, pero antes, vamos a recordar, chicos, chicas. Los exámenes comienzan a la próxima semana, el segundo parcial. ¿Verdad? El segundo parcial. Sí, el segundo parcial es la próxima semana. Yo llevo ya algunas clases que el sábado pasado hice. ¿Perdón? Yo llevo ya algunas clases que el sábado pasado hice. No, el segundo parcial. ¿Cómo es este? Ya ves, ya me lo hicieron a mí. Ay, quién sabe qué enredo están haciendo con el calendario. Pero, mire, yo tengo el calendario. Mire, les voy a compartir el calendario para que ustedes se fijan que no es cosa mía. Vamos a ver. ¿Dónde lo tengo yo aquí? Espérenme un segundito. Para que miremos. Es un calendario que no había mandado más, eso, del cuatrimestre pasado. Y ahí aparece exámenes del 20 al 27, creo que era, o el 23. Ya les voy a decir cuántos son los exámenes. Es que hay fechas específicas. ¿Estamos viendo un documento ahí con unos colores? Sí, profe. Se cargan. Ajá. Ahí dice, horarios, ¿verdad? Turno dominical. Ajá. Entonces vamos a ver. Aquí está. Fíjense. Lo que hay en amarillo es solo exámenes. El primero fue 16 y 23 de agosto. El segundo parcial, fíjense bien, es domingo 20 y domingo 27. ¿Están fijando ahí? Sí. Este 4 es, el amarillo claro es reprogramación. Que el primer parcial fue el 30 y el segundo parcial el 4. ¿Ya? Ajá. Y los exámenes final, el 18 y el 25 de octubre. Por lo tanto, los exámenes de esta vez corresponden el 20, primera y tercera hora, y el 27, segunda y cuarta hora. Por lo tanto, el examen de ustedes va a ser el domingo 27. ¿Por qué es de la segunda hora? ¿Me explico, chicas? Sí, profe. Bueno, pues. Bueno. Ok. Entonces, este es para que no haya confusión, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces, para el tercer parcial, muchachos, a cada uno de ustedes les voy a asignar un tema de exposición. ¿Oyeron? Voy a asignar tema de exposición, pero eso voy a orientar en el grupo de WhatsApp. Entonces, dicho eso, vamos directo a la temática. Vamos directo a la temática de hoy y vamos a ver los temas. Voy a ocupar la pizarra, ¿verdad? Como les digo, hoy no va a haber, hoy no va a haber, este, en sí. Ah, lo voy a explicar la fórmula. Aparato. Voy a explicar unas cosas en la pizarra, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver los procesos metabólicos de los fármacos. Después vamos a ver los profármacos unidos a transportadores específicos. Vamos a ver los factores que mejoran la BD. ¿Qué cosa es BD? ¿Qué cosa es BD? Biodisponibilidad. Biodisponibilidad. Y si el tiempo nos permite, vamos a ver la liberación de fármacos en zonas específicas. Todo eso, yo estaba mirando el programa de farmacología, se supone que ya ustedes lo han visto. Algunas cosas. Nosotros vamos a ver desde el punto de vista farmacéutico. ¿Se mira bien la pizarra, chicos? ¿Se mira bien la posición? ¿Ah? Sí. Está bien la posición, ¿verdad? Sí, se mira bien. Sí, se ve bien. Ok. Entonces, en este caso, vamos a dar inicio y vamos a ver lo que es, lo que son los procesos metabólicos de un fármaco. Ustedes ya conocen todo la, digamos así, en lo que es las fases de liberación del fármaco, ¿verdad? Los procesos LADM. En este proceso, lo importante es liberar el fármaco ¿para qué? para que pueda ser metabolizado. Hay cuatro reacciones claves para la metabolización. Vamos a borrar eso para poner aquí. Se está grabando, ¿verdad, Mucho? Ah, se está grabando. Cuatro procesos, cuatro reacciones claves. La primera reacción, vamos a poner aquí, reacciones claves. La primera, la oxidación. Esa es una reacción muy importante de la oxidación. ¿Por qué? Porque la oxidación conlleva a la perda de electrones de una molécula para que el principio activo pueda ser expulsado y hacer los efectos. Después tenemos la reducción. La reducción implica aquí oxidación con una sola la reducción. Los profesores no debemos cometer ortografía. La reducción implica la introducción de átomos de hidrógeno y por lo tanto disminuye el estado de oxidación. La tercera reacción es la hidrólisis. ¿Hidrólisis? ¿Qué cosa? ¿Qué me dice? ¿Qué cosa es hidrólisis? Chicos, ¿qué hidrólisis? ¿Qué hidrólisis? ¿Comer la pregunta? ¿Ah? Hidrólisis. Ay, hidrólisis es la, ay Dios mío, yo me fui, es lo que se habla sobre el de leer. Cuando se descomponen por el agua, profesor. Es decir, ya están todos, ya está la jeirina. ¿No? Me parece que sea la forma de la jeirina. No, no. ¿Qué? Ajá. Cuando se descomponen por el agua, dijo la, es decir, espérate, voy a poner aquí modo pantalla completa. hasta ver qué toqué yo en un número para estar. Pero nosotros sí lo vemos, profil. Ah, ahí está, ahí está, ya, 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 Ok. Pero yo tengo que ponerme mi pantalla completa para que yo me retroalimente. ¿Me explico? Para que ustedes miran en la compu lo que ustedes están viendo. Ok. Entonces, hidrólisis es cuando se rompe cualquier molécula, pero el factor que provoca ese rompimiento es el agua. No es que el agua se rompe, lo que se va a romper es el fármaco, pero el factor que va a permitir ese rompimiento es el agua. Y la cuarta reacción sería la hidratación. La hidratación fíjense bien, se parece a la hidrólisis. La hidrólisis se rompe siendo el factor determinante el agua. La hidratación también se rompe, pero el agua se une, se suma. Esa es la hidratación, es decir, la hidratación, con otras palabras, es la introducción de una molécula de agua. Dentro de la hidratación puede haber una condensación ¿qué cosa es condensación? La unión de dos moléculas iguales o puede haber una isomerización. ¿Qué isomerización? ¿De qué palabra viene, chicas? ¿La isomerización? ¿Ah? Isómero. ¿Y qué cosa es un isómero? ¿Qué cosa es un isómero? Es un compuesto que tiene la misma fórmula molecular pero distinta fórmula estuidical. Es importante que ustedes manejan eso porque para metabolizar el fármaco es importante saber la fórmula molecular para en función de eso saber cuál es el principio activo. ¿Verdad? Muy bien. Eso entonces es lo que tiene que ver con el metabolismo de un profármaco. ¿Qué diferencia entre un fármaco y un profármaco? ¿Cómo establecemos la diferencia o similitud entre un fármaco y un profármaco? ¿Ah? No sé, profe. ¿Cómo que no sabe? Deben saber eso. ¿Qué es un profármaco? Miren la palabra. Prefíjate. ¿Ah? Cuando ejercen la misma actividad farmacológica. Voy a subir un poco el volumen de mi computadora que no la escucho bien. Espere. Ustedes han hablado bajo, todo sordo yo. Bueno, yo lo subí un poco. Ajá. Entonces, ¿qué es un profármaco? ¿Cuándo? Cuando ejercen la misma actividad farmacológica, profe. No, no. Pro fármaco. Recuerden el perfil griego pro. El que está antes. ¿Qué hace el profármaco? Dime una palabra que sea sinónimo de profármaco. Podemos decir el principio activo. Recuerden que un fármaco, el principio activo, va a ir un vehículo. ¿Verdad? ¿Para qué sirve de transportador? Puede ser alguna solución o pujosa, qué sé yo, alcohol, hay jarabes, diferentes formas preparadas. Pero ahí nos interesa el principio activo. ¿Verdad? Entonces, para que se pueda este profármaco principio activo ser metabolizado, esas reacciones son importantes. dentro de todo el proceso que es la liberación, metabolización, excreción, etcétera. ¿Verdad? Adiós, perrito. Un abrazo. Disculpen un segundito. Mi nieto va de viaje. Adiós. Te portas bien, ¿viste? ¿Cuándo vas a regresar? Disculpen, chicas. Sí, no se preocupe. Date para allá. Date para allá. Ahora sí, ahí están, ¿me escuchan? Sí. Sí, es que me estaba despidiendo. Bueno, ahí pues, ok, ustedes saben que el domingo a veces pues llegan visitas, van visitas, y estoy en la entrada de la casa, entonces aquí pues todo, miro todo el bacanado. Entonces, vamos a ver, en este caso le estaba diciendo que el profármaco es el precursor inactivo del fármaco, ¿verdad? Que para que él pueda ser asimilado, tiene que pasar por una biotransformación. Ya ustedes eso manejan muy bien. Ahora bien, estos profármacos para que puedan ser metabolizados, voy a hacer aquí un esquema que yo quiero que ese esquema me lo... ustedes miren bien, ¿verdad? Tenemos un fármaco cualquiera, ¿verdad? Y aquí tenemos una barrera, es decir, en este caso sería la barrera que hay que superar. Y entonces, si el fármaco no supere esa barrera, va a haber un rechazo. ¿Por qué? Porque tiene que traspasar, pero tiene que ser para que pueda pasar el fármaco, tiene que ser transportado, necesito un transportador, transportador, con el transportador sin pasa, la barrera. Esa barrera puede ser la pared intestinal, ¿verdad? Puede ser, estamos hablando de la pared parenteral, puede ser la piel, puede ser trato digestivo, etc. Entonces, va a haber una transformación de todo. Una transformación del fármaco. Para mientras, chicas, si quieren pueden silenciar su micrófono. Una transformación del fármaco y el fármaco se va a liberar y después va a ser transportado donde se necesita. Fíjense, ese esquema, muy bonito. Aquí está una barrera. Esa barrera, como les digo, puede ser la piel, se vía parenteral, puede ser el, ¿cómo se llama este? El tracto digestivo, ¿verdad? La mucosa epitelial, tracto digestivo. Entonces, el fármaco por sí solo es rechazado. Pero cuando el transportador, un transportador lo introduce, pasa la barrera, pero él se va a transformar y se libera y ahí sí va a ser transportado. Al ser liberado ese fármaco es que va a poder cumplir con las funciones para cual es suministrado. Eso es, por lo tanto, la parte fundamental que debemos manejar en cuanto al profármaco. Ok. Ahora bien, esos profármaco normalmente deben tener una estructura similar a la estructura de las biomoléculas sobre la cual vamos a actuar. entonces, ahí viene lo que llamamos la biodisponibilidad. ¿Qué cosa es la biodisponibilidad? ¿Qué es la biodisponibilidad? ¿Qué me dice? Biodisponibilidad. No hablen todas. Ya está la Haydick por ahí, creo yo, ¿verdad? Cuando el fármaco alcanza, profe, el efecto terapéutico deseado. Ajá. Cuando el fármaco... La velocidad, la dosis, todo eso tiene que ver, ¿no? Cuando el fármaco alcanza, ¿qué cosa me viste? Estaba poniendo la pantalla. La, la, la diana terapéutica sería en este caso. Y mira, y todos los fármacos alcanzan igual, alcanzan igual, todos los fármacos. ¿Son iguales? No. Por eso le digo que depende de la velocidad y la dosis. Esa es la palabra que te faltó. La velocidad. Es decir, que la biodisponibilidad ¿de qué depende? Es la velocidad con que la forma activa del fármaco pueda acceder a las torrentes sanguíneas en este caso, ¿verdad? Para poder hacer su acción. Eso es la biodisponibilidad. Ya ustedes conocen bien esto. Nosotros vamos a ver cómo se puede mejorar esa biodisponibilidad del punto de vista de la estructura del fármaco. Es decir, de la molécula, ¿verdad? ¿Cómo mejorar la biodisponibilidad? Hay fármacos que son suministrados por la vía parenteral, otros de manera por la piel, tania, vía atópica, y los más comunes son los tomados. Es decir, la vía por excelencia donde se metabolizan los fármacos es la vía por el tracto digestivo, ¿verdad? Entonces, es importante poder vencer esa barrera para que se libere el fármaco y poder cumplir con su disponibilidad, biodisponibilidad, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de la equivalencia terapéutica. Hay algunos factores que pueden frenar la biodisponibilidad, es decir, hacen con que la biodisponibilidad sea muy lenta. Díganme uno de esos factores. Díganme uno de esos factores. Un factor que hace con que la biodisponibilidad sea muy lenta. Heidi, ¿estás por ahí? Heidi. ¿Qué pasó? Aquí estoy. ¿Ah? Sí, acá estoy. A ver, ¿estás calladita? ¿Qué te pasó? Yo no tenía muy para participar. Es una fónica. ¿Perdón? Es una fónica. Pues escribí ahí para chatear, mandó un mensaje, aquí te miro. Si no podía hablar, ahí está la opción de chatear, tú manda la respuesta. A ver, díganme un factor que baja la biodisponibilidad. Uno de los factores podría hacer, profesor, el volumen, la cantidad del fármaco. No, porque eso se supone, no, se supone, Heidi, que tú vas a tomar la dosis, pues, necesaria, ¿verdad? Pero, ¿qué factor? ¿Qué otro factor? Supongamos que el fármaco es por la vía intestinal. La vía de administración ya lo dijo, que cuando es intestinal es más lento que cuando es perintestinal. Entonces, el primer factor, la vía de absorción. Administración. Por ejemplo, si es por la vía oral, ¿dónde debe caer el fármaco? ¿Dónde debe caer? Al estómago. ¿Y el estómago para qué? ¿Para hacer qué cosa? ¿Absorbido para caer a dónde? Al intestino. ¿Ah? Al intestino. ¿Y después del intestino? ¿Absorbido para pasar al torrente sanguíneo? ¿Absorbido para dónde? El torrente sanguíneo. Eso, debe caer en el torrente sanguíneo. Eso es lo primero. ¿Sí? Entonces, la biodisposidad va a depender mucho de qué tan rápido este fármaco va a caer al torrente sanguíneo. Es por eso que la vía parenteral es mucho más rápido porque va directo al torrente sanguíneo. Entonces, cuando la vía de administración es oral, depende mucho del tiempo que va a caer a la torrente circulatoria, ¿verdad? Y en este caso hay un órgano que juega un papel importante. ¿Cuál es el órgano? El hígado. ¿Ah? El hígado. Correcto. Ese. Ese. Ese hígado. Entonces, si la persona tiene algún problema hepático, está comprometido ahí, también puede puede tener problemas, ¿verdad? También, ¿cuáles son los otros factores? Además de ese. Otros factores. Ese es el primero. Segundo. Metaboliza igual una persona de tercera edad con un joven. ¿Cuál va a ser el segundo factor? ¿Ah? No, profesor. la edad, la edad, el sexo, la actividad de física. Miren, edad, sexo, la actividad de física. Después tenemos también otros factores que pueden ser inherentes ya del fármaco en sí. Vamos a poner aquí. tercer factor, la complejidad complejidad del fármaco. Correcto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, los fármacos, los antibióticos de cuarta generación son mejor absorbidos que los antibióticos de primeras y segundas antibióticos. Ok. Y el último factor tiene que ver con qué cosas. A ver, los procesos, ahí se mira bien la pantalla, ¿verdad? Sí, pero. El proceso LATME, ¿cuál es, o cuáles son las etapas del proceso LATME? La inicial, ¿qué significa? A ver, rapidito. Absorción, absorción. Último, ¿qué? Absorción, interrección. Interrección. Entonces, el cuarto factor tiene que ver con las formas que se va a excretar el fármaco. Con las formas de excreción del fármaco. Ahora, aquí, ojo, ¿eh? Se va a excretar el fármaco después que cumplió, ahí se mira bien, después que cumplió con su actividad, ¿verdad? Después que se va a excretar la biodisponibilidad, ahí sería, porque no es excretar el fármaco como tal, sino que los residuos, digamos así, para que no produza, miren, para que no produzca efectos secundarios. que me dan papás pequeños, efectos secundarios. Muy bien. Ok. Bien. Ahora bien, existen algunos métodos para mejorar, mejorar, ¿verdad? Esa biodisponibilidad. Esos métodos para mejorar la biodisponibilidad, son varios, pero fundamentalmente en últimos tiempos se están utilizando dos. dos métodos para mejorar biodisponibilidad. ¿Cuáles son esos dos métodos? El primero, liberación controlada del fármaco. Liberación controlada. Y el segundo sería la liberación dirigida. Liberación dirigida hacia el lugar específico. Ok. Miren, chicas, si usted mira esto, ya la palabra te va dando una idea de qué se habla. Si yo te digo liberación controlada, ¿qué es lo que quiero dar a entender? ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto? Liberación controlada. Liberación controlada. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con el tiempo en que el fármaco se va a liberar bien. Tiene que ver con el tiempo que el fármaco se va a liberar en cuerpo porque hay de acción prolongada y hay de acción lenta. Esto tiene que ver con la cinética del fármaco. Muy bien con la cinética. Pero mire este, Heidi, la liberación controlada, ¿qué nos va a permitir? ¿Qué va a eliminar en gran medida? Porque como es controlada, ¿qué va a eliminar en gran medida? ¿Qué va a reducir? Si no elimina, pero reduce la mínima impresión, ¿qué cosa? ¿Los efectos adversos? Eso, eso, eso. Es decir, que cuando hablamos de la liberación controlada es para reducir o eliminar, ¿qué cosa? Los efectos secundarios. De eso se trata. Porque está controlada. Entonces, un ejemplo clásico, cuando se suministra un analgésico, normalmente los analgésicos, ¿verdad? Como ustedes saben, para suprimir el dolor, tienen dos pequeñas de sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central. Pero, por ejemplo, si es para controlar un dolor que hace el dolor de cabeza y se toma un analgésico, como va a actuar a nivel del sistema nervioso central, puede actuar tanto a nivel del cerebro como el sistema nervioso periférico, extremidades. Es para el tiempo. Oye, muchos ya me están dando el tiempo aquí. Bueno, en este caso es reducir lo que es el efecto secundario. Y cuando hablamos de la liberación hacia un lugar específico, ¿qué me da a entender eso? ¿Qué me da a entender eso? Que se va a liberar. Que va directo a donde tiene que... A ver, Zapata, ¿estás hablando? Cuando dice liberación específico que va directo al farmacón en el que se va a trabajar para hacer la función de... ¿Va directo a dónde? Liberación específica, dice. Liberación dirigida hacia el lugar específico, ¿ah? Que va directo a donde va a hacer la acción del fármaco, ¿no? Es el fármaco liberado en lugar requerido. Directamente va a ser liberado en lugar requerido. ¿Y eso qué va a hacer? Con que el fármaco se mantiene inactivo donde uno necesita. ¿Me explico? ¿Me entienden eso, verdad? Voy a poner por acá. Libera en el lugar requerido. Mire, por ejemplo, los fármacos son liberados del torrente sanguíneo, pero deben ser distribuidos para en lugar específico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sé yo si usted tiene afectado la vía pulmonar? ¿Va a los pulmones? Entonces, la idea es liberarlo ahí, donde él va a hacer su acción, pero mantenerlo inactivo donde no se le necesita. Eso sería lo ideal si se pudiera con todos los fármacos. Ahora bien, en este caso estamos hablando que hay una dependencia de la vía de administración, ¿verdad? Nos vamos a poner aquí un cuadro muy importante que tiene que ver el cuadro con el sistema donde es liberado el fármaco, por ejemplo, en el sistema oral, ¿verdad? ¿Qué problemas puede haber ahí para la biodisponibilidad y a su vez absorción? el primero, si la velocidad es lenta, ¿verdad? Puede ser lenta, correcto. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cuáles son las necesidades? Necesidades para la solución. ¿Qué? ¿Se controle qué cosa? El tracto digestivo. El tracto digestivo. ¿Cuál es, cuál es el principal problema con los fármacos de administración por la vía oral? Por ejemplo, la aspirina. No se puede tomar mucha aspirina. ¿Por qué? Daña la mucosa intestinal. ¿Cómo se puede controlar? Normalmente, pues, te resectan algún protector de la pared intestinal como, por ejemplo, el omeprazol. Esa es una forma de controlar, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, es un fármaco que es a través de la dermis. ¿Qué cosa es la dermis, muchachos? La piel. ¿Perdón? La piel, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es el problema que puede haber? Incompatibilidad. Uno. El otro que puede haber es velocidad lenta velocidad de transporte. ¿Qué necesidades hay para poder solucionar esto? Bueno, lo primero es fármacos que aumentan ¿qué cosa? Aumentan la acción intensificadora. Ese cuadro, yo necesito que ustedes me aprendan bien para el examen, ¿verdad? Después voy a hablar, el examen fue de orientación en el grupo. Aquí nos da tiempo, porque ¿cuánto tiempo tengo, muchachos? Cinco minutos. Sí, hombre, que pase el tiempo rápido. Muy bien. Otro aspecto, otra vía sería la ocular. ¿Qué cosa es ocular, muchachos? Ojo. ¿Perdón? Ojos. Los ojos, ¿verdad? Ahí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la vía ocular puede reconocer como cuerpo extraño el fármaco, como un cuerpo extraño. Porque el ojo no está, digamos así, diseñado desde el punto de vista anatómico, fisiológico, para que se le ponga nada. Por eso él tiene la acción de liberar lágrimas, un reflejo fisiológico para impedir la entrada de organismos extraños. Entonces, aquí tenemos que ver que la necesidad es que el fármaco que se va a suministrar tiene que ser fácilmente aplicable. ¿Qué es de fácilmente aplicable? Pues que no sea, ahí se mira, ¿verdad? que no sea su suministro que no produce un trauma secundario, en este caso, al ojo, la vía ocular. Bien. Ahora bien, cada una de esas rutas tiene sus propias significativas. Por ejemplo, la ruta para la dermis, pues porque la ruta oral, pues como que es la más desconocida, pero si hablamos de la dermis, ¿verdad? Recordemos que la piel es una barrera contra qué, es el órgano más grande que tenemos, ¿no? La piel. Es una barrera, es la primera barrera natural que nos protege, por eso cuando alguien se quema, rompe esa barrera y fácilmente se puede morir por una septicemia o por una infección generalizada porque los microorganismos van a entrar libres porque no hay la primera barrera que es la piel. Entonces, la piel nos protege contra los virus, bacterias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero debemos saber la liposolubilidad, es decir, los lípidos, recordemos bioquímica, que tenemos tres macromoléculas fundamentales, lípidos, carbohidratos y proteínas, hidrofí, proteínas, muy bien, forman parte del tejido cutáneo, pero fundamentalmente los lípidos, recordemos que todas las células tienen una capa bilipídica de protección, entonces es importante saber la estructura, es de ahí que el medicamento debe ser potente, pero algo que es lo ideal para cualquier fármaco, que sea potente, pero que esa potencia lo ejerce en concentrazones como, o en dosis como, pequeñas, pequeñas, ¿cómo dice? en dosis pequeñas, en dosis bajas, es que tienes mal el micrófono, no se te oye, hay que activarlo, es decir, que el fármaco, aunque sea un fármaco, en dosis baja, pero la acción terapéutica es alta, en dosis pequeña, bien, tengo minuto y medio, solo quiero dar orientación, eso está hipocinética, ¿cómo dice? Nadie me preguntó nada, ¿para qué ese archivo? ¿Qué pasó? Ese archivo va a ser un trabajo, yo voy a subir hoy, y el trabajo de la, ¿por qué para el acumulado? ¿Oyeron? Yo ya había enviado el trabajo, fíjese. ¿Perdón? Yo ya había enviado el trabajo, el domingo hace paso. Es el anterior, pero hay un trabajo del domingo pasado que por razones de fuerza mayor ustedes no pudieron entrar a la videoconferencia. Ah, perdón, perdón. Sí, hombre. Y entonces, está pendiente el trabajo de la semana pasada y el de hoy, así que le voy a subir dos actividades acumulativas, ¿me explico? Sí. Para que ustedes me manden de aquí al domingo, tienen 15 días porque nuestro examen es hasta el próximo domingo, no en este, sino que el 20, el domingo 27, pues. El 27. Correcto, porque es el de la segunda hora. Entonces, nos vamos a citar otra vez. El próximo, el próximo domingo vamos a estar haciendo unas exposiciones. bueno, bueno,